Barrio Alegre Barrio Alegre Hoy me vas a consolar Y por ahí andan diciendo que a traición me han de matar Que por una de este barrio la vida me han de quitar Si no quieres que te tome, pídele a Dios que me muera Que me muera o que me mate pa' que te puedas pasear Todavía traigo dinero para sacarte a pasear Me paseo y me repaseo y aunque me resulte mal Que bonita champarrita su mamá la regañaba Su mamá la regañaba y ella se ponía a llorar Para pruebas que la quiero yo me la voy a llevar No son víboras que piquen ni aguijones de un panal No son víboras que piquen ni aguijones de un panal